Hola que tal mis hermanos, saludos mis amigos, bienvenidos sean todos a su fuerza informativa sobre todo, aquí estamos gracias a Dios, como siempre con nuestra firmeza listos para informarles a todos ustedes de todo lo que ha acontecido en el ámbito internacional, a nivel nacional, regional, local, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes, en el ámbito internacional, violencia y saqueos en Haití, durante las protestas que se han estado llevando a cabo, impactantes las imágenes, ampliaremos así que no se lo pierda, agricultores derraman leche en la autopista en protesta por la caída del precio, de precios en Italia, ahí está, Juan Guaidó llama a movilización en reclamo de ayuda humanitaria en Venezuela, ampliaremos también, no se lo pierda, en el ámbito nacional, joven periodista es ultimada de un golpe en la cara por un sargento de la policía en Santo Domingo, encuentran niño asesinado de varias puñaladas en Santo Domingo, caramba, que impactante, que lamentable ese hecho, en el ámbito local regional para hoy las noticias también serán las siguientes, miren señores, joven denuncia, joven denuncia, exigen cambiar estilo de pelo para cederle empleo, aquí en San Francisco de Macorís, esta mujer se ha convertido viral, a propósito de esto veremos las declaraciones de ciudadanos, que opinan sobre esto, ahí está la joven, a continuación así que no se lo pierda esa información, los ciudadanos justamente como les decíamos opinan sobre que le parece esto de negarle el empleo a alguna persona por el tipo de pelo, miren muere músico, miembro fundador de la banda de música aquí en San Francisco de Macorís, ampliaremos también a continuación, así que no se lo pierda, están siendo velados los restos, ahí está, de Rafelito, así se lo conocía a este hombre en la funeraria municipal, ampliaremos a continuación, miren diputados y personalidades opinan sobre la muerte de Luis Robó, el emblemático personaje pintoresco de nuestras calles a partido, madre de menores afirman, eran supuestamente acosadas por instructor de Batón Balea aquí en San Francisco de Macorís, miren señores y vendedores critican aumento del precio o del porciento al precio de los celulares, estas noticias y otras serán ampliadas al regreso, acomódese, ya inició la fuerza informativa sobre todo. En el ámbito internacional la tensión se apodera, continúa en las calles de Haití, violencia y saqueo en Haití durante protestas señores, así que violentas protestas se llevaron a cabo ayer en Haití, dichas protestas estuvieron plagadas de saqueos, así que ahí vemos las imágenes de cómo han estado las calles de Puerto Príncipe y muy peligroso esto señores, observen esa parte, sobre todo en una estación de combustible, imagínense ustedes lo que puede ocurrir ahí, cerquitita y en la misma bomba, estación de combustible, quemaron una goma también, así que habemos imágenes de algunos de los detenidos por miembros de la policía, ahí vemos las imágenes en momento en que muchos de ellos estaban tirados y en momento en que los agentes le someten a la detención, así que Puerto Príncipe señores y sigue repito en protesta, todo esto contra las disposiciones y lo que sigue ocurriendo con el presidente de esa nación. Miren, en otro orden ya, en el ámbito internacional también, vamos a ver esto, momento en que agricultores derraman leche en la autopista en protesta por la caída de precios o de precios en Italia, miren esto, eso no es agua, eso es leche, ahí está, protestan contra el descenso del costo de la leche de oveja, más de un 25%, debido a la caída del precio del queso pecorino romano, que se elabora con ese producto y acapara aproximadamente la mitad de la producción de la isla, ellos molestos, mírenlo ahí en momento en que derraman la leche de cabra, molestos, repito, por el aumento de un 25%, debido a la caída que se ha producido en el queso, y ahí vemos las imágenes, repito, en el momento en que se produce esa manifestación por parte de esos agricultores en Italia. Juan Guaidó llama a movilización y reclamo de ayuda humanitaria. El líder del Parlamento de Venezuela y reconocido por medio centenar de países como mandatario interino de ese país, de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a una marcha masiva para hoy exigiendo a los militares que permitan la entrada de la ayuda humanitaria estadounidenses. Así que vamos a escuchar al presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó. Adelante. 4.500 para embarazadas. Duro niega que exista crisis humanitaria y considera la ayuda un show político. Ahí vemos. Así como el inicio de una intervención. Ahí están las imágenes y declaraciones en momento en que Guaidó hace un llamado, ¿verdad?, al pueblo venezolano, a sus seguidores específicamente para que se lancen a las calles a partir de hoy para exigirle al gobierno que encabeza Nicolás Maduro que permita la entrada a ese país de la ayuda humanitaria que ha mandado Estados Unidos hacia Venezuela. Caramba. Miren, recordarles a todos ustedes, decirles que Eli Llave es el come llaves. Eli Llave es el experto en la elaboración de sus llaves inteligente. Eli Llave es el come llaves. Recuerde que somos los expertos en la colocación del GPS para asegurar su vehículo, su motor, su pasola, su vehículo de cuatro gomas. Y sobre todo somos los expertos en elaborar la llave inteligente para BMW. Nos encaminamos porque en los próximos días iniciaremos con Mercedes Benz. El come llaves con la tecnología de punta en esta ciudad. Próximo, ahí en el liceo, al lado del liceo de la Pespín en la avenida Libertad, ahí está Eli, el come llaves. Eli Llave es óptica máxima visión, óptica máxima visión, las mejores monturas, todas las marcas, las de su preferencia. Recuerde que cada 15 días llegan los expertos médicos cubanos. Con su vista no invente. Óptica máxima visión, lentes de marcas, lente de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Miren, y quiero decirle que hay una noticia muy importante porque para este próximo viernes y el sábado 15, viernes 15 y sábado 16, gran operativo con médicos cubanos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con monturas regaladas y 5 consultas profundas por tan solo 500 pesitos. Además, evaluaciones especiales para diabéticos viernes y sábado no faltes en óptica máxima visión. Qué bueno. Miren, señores, continuando con las noticias, joven periodista es ultimada de un golpe en la cara por un sargento de la policía. Increíble. Así que la víctima es Paola Giselle Rojas, quien fue ultimada de un golpe en la cabeza o en la cara por el sargento Julio Ángel Díaz Guzmán, quien era su pareja, en momentos en que sostuvieran una discusión porque éste le quitó y le rompió un celular. Así que vamos a ver esta información, este horrendo hecho. Repito, ocurrido en la capital cuando este hombre, en Santo Domingo específicamente, cuando este hombre le propina el golpe a su pareja, a una periodista, joven periodista, y de tan fuerte que le dio, señores, la denucó. Es terrible. Así que más adelante estaremos ya presentándole la información concerniente, repito, a este caso, que ha conmovido no sólo a sus familiares, que lo mantiene lleno de dolor, sino también a todo el país. Este hecho donde ese policía le propina ese golpe a esa periodista y ella pierde su vida. ¡Qué lamentable! Miren, señores. A nombre del Consorcio de Bancas, Consorcio de Bancas Chago, que es el número uno de toda la región, Consorcio de Bancas Chago, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza de la Lotería Nacional porque pagamos a tiempo, ¿eh? La Tripleta Millonaria y el Super Palé. Nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, y sucursales en todo San Francisco de Macorís y más allá, porque el Consorcio de Bancas Chago es el número uno de toda la provincia. Consorcio de Bancas Chago. Encuentran niño asesinado de varias puñaladas en Santo Domingo. Se trata del niño Leonardo Montero, de nueve años, quien fue encontrado sin vida, amordazado con varias puñaladas y con quemaduras en su cuerpo. El hecho ocurrió en el ensanche Isabelita de la capital dominicana. Así que lamentable este hecho. La policía está investigando profundamente ese horrendo crimen, la muerte de ese niño cruel, salvaje, nueve años a pena, lo amordazaron, le ataron sus manos, lo quemaron, puñaladas también presenta su cuerpo y ha sido terrible. Repito, eso ocurrió en el ensanche Isabelita en la capital dominicana. Qué pena. Al WhatsApp, señor director, donde Alex Mas Rodríguez, desde La Javiela, nos dice por aquí, el problema del carnaval se resuelve sometiendo a la justicia a los que apresan con armas blancas y hacen líos. Someterlos como asociación de malhechores y disturbios en las vías públicas, dice Alex. Este segundo hermano, Eddie desde Vista al Valle nos dice por aquí, Blady da pena en otro pueblo no se alman líos, en Macorís es muy lioso, dice Eddie. Refiriéndose ya a los disturbios que se han originado en el inicio del carnaval aquí en San Francisco de Macorís. Wilton desde Vista nos dice, hola Blady, es para que me mande el camión de la basura, ya que tiene varios días que no vienen por la escuela Julio Plata de la Rosa, parte de Winton, caramba, alcalde, alcaldía de San Francisco de Macorís, en la escuela Julio Plata de la Rosa, están llenos de basura, la escuela está llena, por favor, enviarla. Bernarda María nos envía esta foto, saludo Blady, por favor felicitar a mi querida madre, doña Isabel, que está de fiesta de cumpleaños hoy, de parte de toda su familia, ella ve todos los días el programa, dice por aquí, felicidades para la doña, Dios la bendiga. Muy bien, el 6889 nos envía por aquí esta fotografía, dice hola Blady, quiero denunciar este vehículo que está estacionado encima de la acera, tiene meses sin moverse, de ahí ha causado varios accidentes, este vehículo está estacionado encima de la acera y hasta una barrica le pusieron en la calle, como puede apreciar en la fotografía, eso es, en la calle Núñez de Cáceres, el vehículo, señor director, por favor, ahí está, en la calle Núñez de Cáceres, llegando al puente del río Calla, las autoridades que tomen carta en el asunto, sea el ayuntamiento o Intran, dice por ahí. Muy bien, Marisol Rodríguez nos envía este video, una postal de buenas tardes, muchísimas gracias Marisol. El terminal 6485 nos dice, hola, hola, ¿cómo estás? Victoria Santos, desde las Guaranas nos envía esta fotografía, buenas tardes Blady, felicidades a esa hermosa mujer que está de fiesta de cumpleaños, Victoria y Rafael las felicitan, que Dios siga derramando bendiciones sobre ella y su familia, bendiciones, ahí está, muy bien. Continuamos luego de Victoria con el 2955, nos envía por aquí esta postal, vamos a ver, un mensaje, piensa en esto, algunas frases, muy bien, mensajes, muy bien, vámonos al corte, el regreso, más noticias en esta, su fuerza informativa, sobre todo. Miren, señores, vamos a ver una información, señor director, que hemos colocado en el WhatsApp, la primera de verdad de arriba, nos llega una información procedente desde San José de Zenoví, donde tenemos los reportes de que fue apresado, la persona que veremos a continuación, está la última, ¿verdad? Así que se trata de un sujeto conocido como Marinito el Picante, ahí está, este hombre, según las entidades, las autoridades de Italia es considerado como una persona muy peligrosa, está siendo investigado, fue apresado mediante investigaciones realizadas por el personal operativo, que determinó, ¿verdad?, que este hombre es nativo de República Dominicana y se le acusa de haber cometido un hecho, un crimen aquí en República Dominicana, específicamente en San José de Zenoví. Así que gracias a nuestro hermano Luis Ramón por hacernos llegar la información sobre el apresamiento de Marinito el Picante, quien en las próximas horas será ya extraditado hacia este país para cumplir con lo que se le acusa de haber ultimado a una persona en San José de Zenoví. Seguiremos entonces dándole seguimiento a esa información sobre el apresamiento en Italia de Marinito el Picante. Muchísimas gracias nuestro amigo Ramón Polanco. Miren señores, Michelle Amarante es una joven de cabello rizo que se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales, en programas nacionales e internacionales. Michelle ha denunciado... Michelle ha denunciado, Michelle Amarante, de que ella solicitó un empleo en un banco en esta ciudad, ella prefirió mantener la identidad del banco y dice que prácticamente hubo racimo, la denigraron por su pelo, le negaron el trabajo por el pelo a pesar de que ella reúne las condiciones, tienen la capacidad, pero por el pelo, que es rizo, no la aceptan. Esta mujer publicó esto en su Facebook y esto se ha convertido, señores, en objeto de crítica en todo el país. Escuchemos. Sí, me dijeron que, o sea, ella iba a hacer todo el contrato, estaba sacando los papeles y me dijeron que parte del protocolo era ponerme el pelo liso. Yo dije que bueno, mira, eso no se va a poder, no va a poder sacrificar eso. Que sí, yo entiendo, yo comparto lo que tú dices, pero tú sabes por protocolo, no es racismo ni nada, pero... Y nada, ella decidió conseguir a otra persona, si pudiera tener el pelo liso, y básicamente eso fue lo que pasó. ¿Qué tipo de trabajo haces a usted? En el servicio al cliente, en un banco. ¿En un banco? Sí. ¿Aquí de San Francisco de Macorís? Sí. ¿Ella te dijo así mismo de normalmente, no podemos, por el pelo liso tuyo? Sí, porque ella me estaba diciendo parte de cómo era la vestimenta, y me dice, bueno, también, tú vienes el lunes con tu pelo liso, porque ella me había visto en la entrevista con el pelo rizado, me dice, ah, tú vienes el lunes con tu pelo liso, y yo, ah, mira, es que no, y bueno, por eso al final el trabajo no lo acepté, pero esa era una de las condiciones. Pero de manera ya, tú calificaste para el trabajo ya, ¿verdad? La capacidad, todo eso intelectual. Sí, ella me había dado un test el día anterior, y ya solo faltaba sacar unos papeles para el contrato. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Fue un trago amargo en el momento, pero bueno, encontré apoyo en mi familia, y me han ido ayudando, ha sido, el apoyo en las redes ha sido grande también, o sea, que ahora me siento bien, pero en el momento sí fue difícil. ¿Ha sido racismo en eso? Sí, me parece que fue discriminación. Discriminación y racismo, según la joven Michelle Amarante, fue lo que sucedió con ella al negarle el trabajo, exigiéndole que debía de cambiar su estilo de pelo. Increíble, señores. Como ella decía, esto ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Hemos visto a esta joven ser objeto de información en los medios nacionales, escritos, televisivos también, pero nosotros quisimos salir de las calles y preguntarle a algunos ciudadanos, ¿qué opinan sobre esas empresas que le niegan el trabajo a esos jóvenes emprendedores por su estilo de pelo? ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Qué dicen los ciudadanos? Escuchemos. Tú puedes fabricar una niña y salir con el pelo rizado, y porque ella tenga un pelo rizado que tenga dos... No le van a dar trabajo. ¿No le van a dar trabajo? No, señora, así no se puede, así no está caminando. Bueno, es que por lo menos en los códigos laborales tienen la representación como la empresa quiere que la persona vaya a solicitar el trabajo, porque es la buena presentación. No, una discriminación total, que debe todo el mundo de rechazar esa medida. Que eso no es nada, que las mujeres tengan ahí pelos rizados. ¿Y que darle el trabajo? Claro, hay que darle el trabajo como quiera, porque eso no hace nada, que tengan ahí pelos rizados. No, no, eso no es ningún delito. ¿Puede tener su pelo como quiera? Sí, pero, digo, teniéndolo, acotejándose sus pelos. No, obviamente no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Eso normal a la mujer. ¿Picharse el pelo? Claro. No, nunca, nunca, porque esos son problemas personales de su estatus, de su... tratando de hacer su... mantenerse. Porque yo era una de las que tenía el pelo rizados, que cuando me peinaba voy bien para arriba. Y yo... Pero el gusto de cada cual... No sé. Eso no puede ser, porque el pelo es de ella, y si no la quieren así, que la manden a ella al salón. Miren cómo se identifica la gente, cómo las mujeres específicamente expresan su parecer sobre disposiciones de algunas empresas que miden a la persona su capacidad, principalmente por lo físico, por su apariencia. Y en este caso le sucedió a la joven Michelle Amarante, repito, quien ha denunciado que la denigraron, no, prácticamente no le permitieron trabajar por su estilo de pelo, y le exigían que debía de tenerlo lacio. Caramba. Recuerde que Juicy Home Decor, ahí sí tenemos todo lo que usted necesita, y principalmente usted ama. Porque en Juicy Home Decor tenemos ventas de todo tipo de artículos y decoraciones para su hogar, ropas y accesorios para marcas, y de marcas originales para damas. También tenemos esas tazas, esas tazas para compartir un té, un café, u otras bebidas, esas tazas con glamour. Nuestros artículos son importados y exclusivos. Juicy Home Decor, visítenos en el segundo nivel de Garden Plaza, en la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo, en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche, y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Juicy Home Decor, donde tu estilo se define con la elegancia. Ahí está, visítenos en Garden Plaza. Juicy Home Decor. Qué bueno. Miren caramba, nos llega la información en el día de hoy. Hoy estuvimos por allá de la muerte del gran músico franco macorizano, miembro fundador de la banda municipal, banda de música municipal, nuestro inolvidable Rafael García Brito, mejor conocido como Rafelito, un gran músico, formador de otros en San Francisco de Macorís, padre de nuestros amigos Oriol, Bismal, también artista de San Francisco de Macorís, músico, pintores, y ahí está. Son imágenes, ¿verdad?, de los últimos días ya de nuestro Rafelito, quien ha muerto. Este hombre, miren señores, militó en la banda municipal de San Francisco de Macorís durante 57 años. Increíble. En aquellos tiempos, cuando formaba parte Félix del Rosario, entre otros, este hombre formó parte también de agrupaciones artísticas de grandes renombres, es el caso de Josie Esteban y la Patrulla 15, entre otros. Ese es nuestro artista, Rafael García Brito, quien ha muerto luego de haber padecido problemas de salud, Rafelito. Estuvimos hoy en su velatorio, conversamos con sus hijos y con su hermano. Escuchemos. Para mí, las palabras me faltan, me faltan, porque para mí, mi papá era una persona honrada, los primeros serios en el trabajo. Nos dejó una trayectoria de trabajo para que nosotros siguiéramos su línea. Y es una persona que, por lo menos, nunca tuvo, por ejemplo, nadie que le señalara, nadie, no era de nada, solamente músico, ve, era músico. Para mí, el mejor padre del mundo, para mí. Hoy San Francisco Macorís, para mí, estamos de luto, ya que es un hombre que ha dado vida a través de la música, ha luchado y ha dado varios servicios a nivel cultural. Y estamos aquí tristes por la pérdida de un gran padre, un gran ejemplar, y que también ha dado a mi familia educación. Y me siento agradecido que ya Dios es el que tomó la decisión de que su espíritu y que esté en buen lugar con él. Rafaelito, mi hermano, no es porque está muerto, pero fue un hombre ejemplar, con sus hijos, con su esposa, con sus hermanos, era loco, porque en realidad, no tengo palabras para decir lo que era mi hermano. Un hermano de una honestidad y tuvo un sufrimiento muy terrible en sus enfermedades. Hoy, yo sé que hemos perdido un gran hombre, un gran valor, un hombre ejemplar en su música y eso, todos. Ahí está, ahí está, caramba, paz a el alma de nuestro inolvidable músico franco macorizano, don Rafael García Brito, conocido como Rafaelito. Quien quiera acompañar los familiares de Rafaelito, sus restos se exponen en la funeraria municipal y será sepultado a partir de las 4 de la tarde del día de hoy. Miren, vamos al WhatsApp y más adelante les diremos, porque otro personaje de San Francisco de Macoriz, pintoresco, querido, también ha muerto, pero será un poco más adelante que le estaremos contando de quién se trata. Primero, señor director, vamos a ver nuestro WhatsApp que nos llega, Rafael Ventura, desde el último, señor director, el último debajo, por favor, el último, el primero. Ahí está, este no es tampoco el último. Vamos a ver, Rafael Ventura, desde Samaná. Nos dice por aquí, feliz, bueno, vamos al, ahí está, muy bien, muy bien. Feliz, felicidades, felicítame a Karina de parte de su esposo en Samaná, que cumple, que cumple año. Felicidades para ella, muy bien. Continuamos con el 8415, nos envía esta fotografía. Hola, Vladimir, muy buenos días, quiero que me haga, que le haga viral esta foto para que algunos familiares que no lo saben, que ha fallecido, para que lo sepan por la vía de la televisión. Bueno, pero no nos dice su nombre, ahí está, esta persona ha muerto, nos envían la fotografía. Continuamos por aquí con Pepo desde Castillo, extensa información, es una protesta, estudiantes universitarios de Villarriba recaudan fondos para reparar transporte. ¡Wow! Ahí está la manifestación de los estudiantes en Villarriba. Gracias, Pepo. Ramón nos envía esta fotografía, dice por aquí, como estos señores, como estos señores, nos dice por aquí. Bueno, ahí está, muy bien. Continuamos entonces, luego de Ramón, con Yanni desde Vista al Valle, activa como de costumbre. Buenas tardes, que tenga un feliz martes. Gracias, Yanni. A la pausa, al regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Como les decía, antes de la pausa, ha muerto otro de los personajes pintorescos, emblemáticos, aunque no es nativo de San Francisco de Macorís, pero lo adaptamos. Mírenlo ahí, Don Luis, Don Luis robó. Personaje pintoresco en nuestras calles, procedente desde La Vega, pero lo adaptamos. Y él formaba parte de nosotros porque pasaba su mayor tiempo aquí en San Francisco de Macorís. Recuerden ustedes que el pasado año, Luis fue embestido por una motocicleta en la salida a Santo Domingo. Pero, caramba, esto le llevó a permanecer postrado en una cama en el hospital, donde en varias ocasiones fue intervenido, hospitalizado. Y finalmente, esta enfermedad, puro más, y Luis ha muerto, luego de sufrir problemas, inconvenientes que le produjeron entonces ese accidente. Vamos a ver qué nos dice la prima de Luis robó al momento en que se encontraba su cadáver en la morgue del hospital. Adelante. Persona que no se metía con nadie, amaba mucho a los niños, principalmente a mi nieta y a mi hijo de 12 años. ¿A quién debe le agradecerle este proceso? A muchas personas. No me da el tiempo para nombrarlo a todos, al director, a Franklin, a El Mundo, a Fran Tejada, a Mariel, a usted de la prensa, aquí, a muchos doctores, muchas enfermeras. O sea, no me da el tiempo para, si se me asiquió, al hijo de Siquió, no me da el tiempo para nombrarlo. Quien se quedó sin nombrar, sabe, a Juan Compré. Muchas personas. Muchas personas. Ahora mismo, el tiempo no me da para nombrarlo ni recordarlo, pero saben que los recuerdos, sí. ¿Dónde se llamó la morgue? En la funeraria municipal, después de la 10, el funeral, no sé con seguridad, creo que a las 4 de la tarde. Paz a el alma de Luis Robó, nuestro emblemático personaje y que todos conocimos aquí en San Francisco de Macorís. Miren, señores, a nombre de Don Andrés Bar, que es el lugar número uno de toda la región y que nos preparamos para el 30 de marzo celebrar nuestro primer aniversario. Don Andrés presenta nada más y nada menos que a los líderes de la banda real en una fiesta que no te la puedes perder. Don Andrés, llámenos al teléfono que aparece en pantalla desde ya para hacer sus reservas. Ay, mi madre, cuánta gente va para esa fiesta con banda real a bailar música buena, música típica, moderna. Carretera San Francisco de Macorís, Nagua, kilómetro 7 y medio, en llaves. Don Andrés, primer aniversario, sábado 30, banda real, no te lo pierdas. ¿Qué opina una de las personas que estuvo ahí siempre al frente extendiéndole la mano a Luis Robó? Vamos a ver lo que nos dice el diputado de la República por la provincia de Duarte, Franklin Romero, quien estuvo ahí al frente siempre socorriendo a Luis Robó, entregándole lo que necesitaba, y otras personas, otras personas de aquí de San Francisco de Macorís, que nos dicen sobre la figura de Luis Robó. Adelante. El pueblo está muy triste, Luis Horacio, conocido como Luis Robó, pues realmente no se presentaba a nosotros en San Francisco de Macorís. Aunque Luis no era oriundo de San Francisco y no de La Vega, pero hizo su vida acá. O sea, lamentablemente, después del accidente que él tuvo, el hermano nunca se paró de la cama. Hicimos todo lo posible, mucha gente en colaboración, en oración, pero al final se hizo la voluntad de Dios y eso es lo único que tenemos que darle, gracias a Dios por el tiempo que permitió que Luis estuviera con nosotros. Llega en gloria, es un único de San Francisco, un muchacho muy querido, y quiero que tú sepas que Luis Robó es de buena familia. Luis no nació en el piso, no es hijo de cuna. Lo que dice Frankie, pedimos a un hombre que hacía sonreír, que hacía el pueblo con su formación de actuar en la vida. Luis, mi hermano, mi amigo, amigos de todos, una persona muy querida por todos, lamentando la muerte de Luis, un gran pensador, una persona que sabía expresarse, sabía comportarse. Y qué pena que haya muerto Luis Horacio Veras, cariñosamente a Luis Robó. De Luis Robó es una figura pintoresca, pero a la vez, en el fondo, hay que ver la historia de Luis Robó. ¿Qué llevó a Luis Robó a estas condiciones? Pero aparte de eso, tú conversabas con Luis Robó y decías muchas verdades. Si tú te sentías con él a sentarte, te decías hasta su historia. Bueno, para mí Luis Robó era un insinio de San Francisco de Macorí. Yo creo que San Francisco de Macorí debe de sentirse un poco congojado, porque ha sido una persona emblemática de San Francisco. Y tuvo su historia aquí. Y nosotros, como Macorizano, debemos de rendirle tributo a don Luis. Bueno, ahí está. Pasa el alma de Luis Robó. Nosotros en adelante estaremos dándole seguimiento a los actos fúnebres ya para darle el último adiós a nuestro querido e inolvidable Luis Robó. Miren, señores, ha causado un gran revuelo el hecho de que a un instructor de batón balé aquí en San Francisco de Macorí se le acusa de someter a niñas acosos sexuales. Hablamos, ahí está, del señor Arturo Ortiz, de 51 años. Días atrás nosotros presentamos sus declaraciones al momento de ser detenido. Vemos el centro comunal donde este hombre se dice que llevaba a las niñas para... Caramba, bueno, se dice que este señor la acosaba. Y nosotros vamos a dejar que sea la justicia, porque esto nos llena de ira. Pero vamos a dejar que sean algunas de las madres de esas niñas quienes nosotros les reservamos su identidad física, que ellas sí confirman de que este hombre acosaba, manoseaba a sus niñas. Escuchemos. Bueno, mi hija tiene ocho años de edad. Ella viene porque el señor en el barrio entero fue regando unas cartas, solicitándonos que él daba acoso de balé en San Chabreo. Él cogió todo a la breula en San Chabreo. El mismo personal daba las cartas. Supuestamente la clase eran de dos a cuatro. Bien, pasó eso. Llegué el sábado siguiente, porque fue en dos veces que ella fue. No me doy cuenta hasta que pasó lo que pasó, que él seleccionó cuatro niñas. De las cuatro fueron tres. Cuando se van, yo veo que dan las cinco de la tarde. La niña no llega. Yo subo arriba a ponerme ropa. Cuando ya yo subo arriba, ahí viene la niña llorando, con los labios totalmente blancos, nerviosas. Me dice, mami, ven que te tengo que decir una cosa. Cuando me aproximo un poquito más para fuera de la habitación, ella me dice, mami, el profesor se puso de fresco con nosotras. Realmente las mandamos las niñas y lo que vienen es dando gritos, que lloran, que mami, que el profesor se puso de fresco con nosotras. Y nosotras salimos de pavoridad, las tres madres por ahí, para ver si conseguíamos al señor. Dimos muchísimas vueltas, pero no lo encontramos. Ya al final logramos ubicarlo. Y dimos parte a la policía. ¿Cuándo sucedió eso? El domingo, domingo 7. ¿Y él tenía algún permiso para utilizar el centro comunal aquí? No, no sé decirle, porque él dijo que venía por el ayuntamiento. Entonces se supone que si venía por el ayuntamiento, hablaron con la junta de vecinos y eso. No tengo ninguna información sobre eso. ¿Usted le hizo algún examen médico a la niña? Sí, claro, claro. Se le hicieron todos los exámenes de rigor. Muy bien. ¿Y qué resultó? ¿No fue...? Agraciadamente no. Agraciadamente no hubo ningún tipo de daño en lo físico. Simplemente tienen un daño psicológico ahí que se le quedará de por vida. ¿Necesito que alguna vez él la llevó a golpear y a morderla? Sí, sí, claro, claro. La niña mía, él la mordió en sus dos senos. Una de las compañeras en el cuello y la otra la golpeaba en la cabeza con algo que tenía en la mano. Por Dios, pero esto es más grave de lo que nosotros pensábamos, Dios mío. Las autoridades en lo adelante deberán de investigar profundamente a este hombre de ser cierto todo lo que esas madres decían. No hay duda de que debe de caer todo el peso de la ley sobre él. Oh Dios, qué fuerte, qué horrendo. Así que escuchaban, ¿verdad? Nosotros preservamos su identidad física, su rostro, y también se distorsionó por partición, ¿verdad? Tanto la voz de ellas como también la de nuestro productor que fue el que estuvo a cargo de las entrevistas a esas madres de esas niñas supuestamente acosadas. No hay tiempo para más, ¿verdad, señor director? Muchísimas gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite. Ah, y antes de irme, agradecer a todas las personas que están en sintonía con nosotros en estos momentos en los Estados Unidos, por allá en la ciudad de Nueva York, New Jersey, y otros estados que están activos con Sobre Todo. Gracias. Mañana regresa la fuerza informativa. Sobre todo. Gracias. 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 Gracias.